¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y hoy os traigo una reseña de Morir para Renacer. Un libro escrito por Letty Mercury y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Bueno, antes de empezar con la reseña, dejadme que os hable un momentito de la autora, ¿vale? Porque, bueno, hay aquí unos datos en la solapita del libro que quiero leeros, bueno, para que entendamos un poquito quién es esta autora, ya que no es su primer texto y creo que es importante para explicaros una cosa que ahora os quiero comentar. Bueno, Cordobasca, pianista, junta letras desde pequeña, poeta desde 2019, cuando publicó Poesía Ácida, con Círculo Rojo, y publicó su segundo poemario, Punto y a Marte, en 2020, con Ex Libric. Actualmente no cesa su escritura. Y, bueno, el ejemplo de ello lo tenemos aquí, ¿vale? Bueno, a dónde voy es eso. El libro, ya os digo, es que está súper bien sintetizado. Todo lo que se dice es dicho en el momento preciso, no hay rodeos, la escritura es clara, es directa. A nivel compositivo, digamos, toda la escritura está muy bien escrita y es que se nota, porque, ya os digo, no es la primera obra de la escritora. Y al provenir, yo creo, un poco del mundo de la poesía, se nota que cada frase, ¿vale? Cada párrafo está súper cuidado a nivel, digamos, estético, ¿no? En la estética de la palabra. De verdad, lo digo así porque lo pienso así y es que me ha gustado mucho todo, ¿no? La pausa, la coma, el punto, frases cortas, frases largas, se dice lo que se tiene que decir y, no sé, de verdad, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho cómo está escrito y me ha gustado más, si cabe, la historia de Violeta, que es nuestra protagonista aquí en Morir para Renacer. Bueno, nos encontramos ante una novelita muy impactante para mí, de verdad. Me ha sido un shock leer esto. Me ha impactado, ya os digo, me ha sobrecogido en sobremanera. Sobre todo, las primeras páginas son durísimas, ¿vale? Es un libro duro. A mí, ya os digo, las primeras dos páginas, tres páginas del libro, bueno, son casi de que se te, vamos, se te hiela la sangre, se te vienen unos sentimientos hacia la protagonista muy fuertes, es una historia muy dura y que, pese a todo eso, es una historia de superación, es una historia de lucha, es una historia con un final feliz, también he de decirlo, que es una cosa que quizá no tendría que haber dicho, pero es que yo cuando empecé a leer el libro, me fui directamente al final porque dije, o sea, ¿qué está pasando aquí? Como esto no acabe bien, me va a dar un trauma aquí, ¿sabes? Pero bueno, más allá de esta broma, un poco entre comillas, eso, ¿no? Deciros que es un libro que me ha gustado muchísimo y además me ha sorprendido que me gustara precisamente por esto, porque es un libro duro, pero claro, hay que poner en valor, ¿no? Eso, que un libro te provoque, ¿no? Te provoque, te angustie, te repulsa, guau, todo esto es muy difícil de conseguir, ¿no? Con las palabras, con las palabras que no te están diciendo, con las palabras que estás leyendo, de verdad, un método increíble a la escritora, es que me ha gustado mucho el libro y bueno, y bueno, la historia es que, bueno, tampoco voy a profundizar mucho en ella, pero es una historia de malos tratos, una historia de vejaciones, una historia entre una chica y su pareja y hay unos hijos de por medio, ¿vale? Todo acaba fatal y bueno, se tiene que resolver de alguna manera. Todo va a ir a, en creciendo, ¿vale? Con esto, con este mal rollo, digamos, entre comillas, y bueno, va a haber un desenlace que, bueno, como os decía un poco, por suerte, pues es un final feliz, entre comillas, podríamos decir, ¿no? Así que, una historia bastante redonda, una, ya os digo, me ha gustado mucho, es que tampoco quiero meterme mucho en la historia porque es que la propia historia está, está muy guay y no la quiero destripar, ¿vale? Porque creo que es eso, creo que vale la pena que os hagáis con este librito porque es genial. Vale, después de todo esto, además, hay otra cosa que quiero destacaros y es cómo está compuesta la narrativa, ¿no? Cómo están compuestos los tiempos del libro porque es un capítulo de actualidad, un capítulo del pasado, un capítulo de actualidad, un capítulo del pasado, un capítulo de actualidad, un capítulo del pasado, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo saltos, pero bueno, no son saltos, digamos, esto que te desordena mucho porque las historias, digamos, vemos que están, son como dos historias paralelas, una del pasado, una del futuro y cada una de ellas va a ir avanzando en su línea, pam, 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 por lo tanto, no hay saltos así muy extraños y tal que nos rompan, ¿vale? Simplemente, además, esto es que ayuda, aporta muchísimo ayuda a la lectura, nos va a explicar cosas del pasado que tienen que ver con lo que pasa un poco en el presente, ¿no? de dónde venimos y por qué está pasando esto, de dónde, por qué pasó algo en el pasado y ahora ha repercutido en el futuro, ¿vale? Es un poco esto, este movimiento no, ya os digo, no molesta porque es como muy, o sea, en dos líneas hacia adelante y eso, además ayuda a avanzar, ayuda a comprender y mucho mejor toda la historia. Nada, la verdad es que eso, poco más que añadir, es un libro que me ha sorprendido mucho sobre todo por eso, porque es muy duro, está escrito que es que realmente, es que estás viendo lo que está pasando, ¿vale? Y ya os digo, es que pese a que te pueda, ¿no? Que puedas sentir sentimiento de rechazo ante lo que estás leyendo es que el mérito está ahí, ¿no? Es que cuando lees algo que realmente te afecta, ¿no? En tu forma de ser, en tu pensamiento, en, ¿no? Bueno, en el momento en que lo estás leyendo te está afectando, quiere decir que está bien escrito, ¿vale? Un meritazo de obra, ¿vale? O sea, 100% recomendable Nada, una pequeña gran novela, ¿vale? Pues nada, un poquito hasta aquí la reseña de hoy Espero que os haya gustado y sin más, me despido y nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo Así que, ¡hasta luego!